Unas 90 a 100.000 personas participaron de la marcha convocada por los estudiantes este jueves en Santiago. La movilización se inició en Estación Central frente a la USACH y se desplazó por las dos calzadas de la Alameda hasta la Avenida España. La movilización se inició en Estación Central. La movilización se inició en Estación Central. La movilización se inició en Estación Central. El punto de cierre previsto era la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Sin embargo, la ausencia de un escenario para el acto cultural que se había anunciado, sumado al hecho de que la calle no se encontraba cerrada, generaron desconcierto entre los manifestantes, los cuales siguieron avanzando hacia la carretera norte-sur. En el lugar, dos patrullas de carabineros advirtieron que allí concluía el tramo autorizado. Pero la columna siguió con dirección al Parque Almagro. En la esquina de Manuel Rodríguez con Santa Isabel, sorpresivamente apareció un carro lanzahaguas que dio inicio a la represión, la que a los pocos minutos ya se había desplegado a ambos lados de la carretera, con la clara intención de disolvería, con la clara intención de disolver toda la marcha, incluso en el tramo autorizado. Mi nombre es Caterin Hernández, y como siempre los pacos actuando antes de que pase todo, íbamos súper tranquilos en la protesta, súper pasivamente, avanzó en Guanaco y los mojó a todos, sin importarle que habían ancianos, sin importarle que habían niños marchando. ¿Y tú de qué colegio eres? Del Colegio Adventista Porvenir. ¿Y por qué el Colegio Adventista está hoy día en esta marcha? Bueno, porque al igual que todos los estudiantes de Chile, estamos luchando por una educación digna y de calidad, y que sea igualitaria para todos. Que no importe la clase social, sino que todos puedan tener una educación de calidad, y más adelante poder entrar a la universidad gratuitamente. Ese es blanco, y ese lo están formando los perabineros, para que reciban a los niños que van marchando tranquilos. Por favor, grádenlo. Ellos estaban ahí, los llenaron de la grimógena. Señora, su testimonio, por favor, para las radios comunitarias. No. Crétele, ¿qué fue lo que pasó hoy día? Mira, yo soy una persona que ya viene que son profesionales. Viste que la gente de ahí, ¿qué pasa con la gente de este edificio? Yo creo que reclaman, no sé si encuentran los carabineros o los estudiantes, pero creo que sería una estupidez si reclamaron de los estudiantes, porque creo que todo el Chile está con los estudiantes. Tengo, yo soy ya una señora adulta, 60 años, y yo paso por casualidad, y veo como este tipo que quiero que graden, incitaba a los carabineros a avisarle que... ¿Cuál era, señora? Este, este, esto en el azul. Este es el debrón, pará. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame. ¿Qué pasó? ¿Lo deudar? ¿Qué pasó no lo estamos haciendo? Pero vamos, me voy a guardar las piedras. Gracias, señora, cuídese de las piedras. Sí, me voy a cuidar, pero más lo juro de los que mienten, po. Mi nombre es Daniela y estábamos de lo mejor ahí, de la masa, y llegaban los pacos y empezaron a tirar su voz ahí. No, ¿qué es posible? Me da una hueá masiva. No sé, ya hizo. ¿Y cuéntame, ¿de qué colegio eres? De patrona, señora Lourdes. Luego se produjeron violentos incidentes cuando un grupo desprendido de unos 100 jóvenes formó un piquete en Avenida Blanco frente a la Facultad de Ingeniería y por más de una hora se enfrentaron a carabineros con piedras y palos, causando destrozos en la propiedad pública y privada. También se registraron enfrentamientos en las calles aledañas, mientras otros grupos trataron de continuar con la protesta de manera pacífica.